Hoy os voy a enseñar una partida en arena con el nuevo monitor, estamos con Isma y si queréis un vídeo sobre consejos de cómo subir puntos en arena, no van a ser spots o así, como una serie de técnicas o cosas que debéis de llevar o que son muy esenciales para modo arena, déjalo en los comentarios y yo lo grabaré. Bueno, pues vamos a separarnos, que es el sitio, nuestro sitio favorito para caer, donde solemos farmear bastantes puntillos, solemos hacer sobre unas 4 kills o así, es que a lo mejor es una partida mala y la hacemos solo 2, pero bueno, lo importante de una ciudad no es que os hagáis 8 kills, 9, es salir vivos. No, no hay alguna arriba. Vale, vale, tengo fusil y minis. Hay dos personas. Una aquí, una aquí, no tiras más. Una aquí. Muerto. Vale, muerto. Sí, sí, esto es solo. Tienes compañero. Te va, te va, te va. No, lo tengo aquí. Sí, sí. Ni que lado. Vale. Veis, me refiero, que cayó más gente o no? No sé, yo solo voy a ir. Tipo, ahora si no cae nadie más, pues bueno, pues nosotros lo que hacemos es, esta situación por nosotros no es perfecta, porque hemos matado y ya sabemos que no queda nadie más. Y entonces, como estamos dentro de punto, que, a ver, mira, arenasco donde está. No, no es muy común, vale. Pero aprovechamos para lutear. Lo que hacemos, aunque, a ver, no se debería como tal, pero bueno. Tomamos riesgos, vale. Es que Isma acaba de lutar esa zona, que no queda siempre mucho, pero algo puede quedar, igual unas, unas valillas o algo así, que nos pueda ayudar. Pues lo coge yo mientras voy lutando aquí la zona del chiringuito, por si acaso veo a alguien. Vale. Y no, cuando puedas ven para pescar. Pues yo. Porque, como Isma también tiene lo de sordos, pues con eso ver si hay gente cerca o no. Pues yo solo el que lutea. Me cago en todo. No voy a hacer comentarios. Ya te voy a. Ah, el que tengo yo otro aquí. y aquí hay muchas cosas pero en una cosa creo que me han tocado tres snipers en el camino solo toma las balas tomando y esto tengo otras pones pero yo voy a dar otro pez de lujo eeeeh no a que me vende un pescado por 120 de oro si una llama y una medusa y un pet verde ya llevas tres voy a dar una más vale me tomo la medusa no te salto una potigorda allí tómate tómate ah ya hay otra ahí abajo bueno pues me tomo ya lo que estamos y qué hago con la medusa y llévatela por ahora dejé ahí el otro arpón vale bueno pues ahora me queda a mí picar metal básicamente voy a luchar aquí esto que también se puede picar algo pero aquí pica la oreja ya está pues a picar metal que llevo todo bueno todo verde te iba a decir pero no tengo un fusil azul y una escopeta verde me gustaría llevar igual una escopeta azul estaría bien dónde está no hay más cosas bueno no nos quejemos porque hay veces que hacemos esto y no hay ni una o hay una o como mucho duro entonces bueno o también este escopeta también me vale yo no voy a quejar porque si nunca me tocó una táctica tocha espera un segundo no me tocó uno chavales vengo ahora que me ha surgido en un imprevisto vengo ahora adiós no, una sniper de cantar y tan mal y tan mal ya he vuelto ya he vuelto del imprevisto no, me tocó uno hiper legendario ah, bueno eso mismo es muy común, vale si no te acuerdas no, pero si ni personas van a tocar bastante de cheta o sea no, yo escopeta, no yo eh, verde bueno, mientras me sirva esto si quieres tienes camas hilásticas o no eh, no eh, por qué, por qué te lo llevas por la poti por la poti que no se, es que eh, en si depende de la situación bueno total, alguien va a tener escudo y tal ya, pero yo te digo que a lo mejor si es en medio de una pelea una medusa nos puede salvar el culo perfectamente ah, mira cuánto no, no, no eh, ahí está el piso porque es que llevo eh, si me acaban de tocar justo ahora vale, pues voy a luchar aquí esto ah, chavres, si también queréis eh, como decir en las ciudades que yo más o menos conozco, vale no me conozco todas os puedo hacer como un mini tutorial de cómo caer ahí ¿dónde podéis caer? ¿dónde? ¿dónde? el camioneta ¿dónde? ¿lo escuchas? no al fondo no, yo escucho una camioneta, a mí no me activa o por los sordos fue no, 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 lo acabo de escuchar ¿otra vez? ah, Irma, ven aquí, ven aquí, rápido ven a por esas balas que tienes una escopeta azul ahora, ven a por esas balas que tienes una escopeta azul ahora, ven a por esas balas que tienes una escopeta azul pero no sé dónde están, no la veo pero... yo escucho una conmina ya aunque... si lo de sordo es el azul tipo vale vale pues, veis, chaval, cayó solo un dúo aquí, por ejemplo vale, ahora hay que irse... para allá bro, la zona donde cierra, chaval, que raro, ¿no? no yo te juro que hay una camioneta 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 cerca da igual si la escuchamos la veo, la veo, la veo, la veo, la ahí, ahí 100 a 1, 100 a 1 100 a 1 pero dónde están aquí, a ver dónde está mi marca ah, sí, los veo, los veo, los veo, los veo si, la, la, su periódese ve llevación cao va en el aire, en el aire no, pero se metió uno, me parece bueno ven, ven y... se detran los dos se van para allá, se van para allá, para otro lado nada, es igual, deja hay camioneta que le decían a uno ahora es como pum, pum, pum y les doy todas no, se fueron para allá, se fueron para allá sí, sí, no, sí, el se ha visto o sea, sí, sí, el se ha visto no, pero no, bueno, sí bueno, te dije lo que pasó el otro día con mi amigo me he estado con un amigo de clase se puso a pescar y por la cara creo que es el que pescó cuatro peces y eran los... eh... grieta todos pero o sea, no fue tipo, cogió uno luego, cuatro más tarde, cogió otro y era así no, cuatro de seguido tipo, un, un tipo, pescó, grieta, pescó, grieta, pescó grieta del tirón no, ¿te acuerdas cuando a mí me tocó dos más seguidas? no, y... y pensé esto pero tío, estoy en arena, ¿por qué no me pasa? a mí me tocó un dos... eh... la temporada siguiente me tocó dos más seguidas no sé ni cómo Isma, una cosa, vale no soy profesor de lengua, vale hacía modo curiosidad pero el siguiente es próximo vale bueno, la temporada pasada ya está ah, vale, pasada anterior, muy bien Isma clases de lengua, aquí sí, ¿y dónde están estos? llama ¿dónde hay otra llama? está allá al fondo ah, pues sí, allá está pues, eh... 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 van a por ella, van a por ella, eh pero ¿para qué dispara el sisma? no sé a mí, por favor, ahora a mí que no me vean, eh eh, son esos, son esos, los que pegaste el snipazo, eh porque me acuerdo que uno tenía un skin azulita tiene un franco de cuidado es un... eh... no, no es una aura la que me acuerdo la otra... se cambió de color la aura no subió, no la ve no, no, no subió, eh hostia, sí que te me permite me permite toma, 100 te llevas otro 100, amigo el suero se lleva a 100 te llevo una, te llevo una rica muerte, mejor dicho ala venga, estaciona eh, los estaciona eh, los estaciona no, deja, deja cúbreme ve, si yo me acordaba de esta skin que era una superhéroe bueno, lo que llama este hombre, eh eh, tienes placer pa' ti, eh sí, sí, tampoco eh, vale, el compañero está ahí al fondo, eh vale ¿cómo está tan abajo? ah, que él está bajando colina abajo buena rata pues dejo la medusa eh, hay dos salpicones más pues sí, sí, sí ah, no, que por aquí no se puede bajar yo creo que caí aquí caí una vez y fue pa' descubrir la cosa esta bueno, y una vez con un amigo pa' que lo descubriera él y creo que ya está y paramos de contas yo caí por... bueno, caí aquí porque me apetecía, no nunca lo había descubrido y... ¿dónde está este ahora? ¿dónde está? no, no, que se fue pa' abajo se fue... colina abajo, eh bueno, si lo encontramos ya está nada, nada, hacemos Q y ya está o sea, no te va a... sí, voy contigo directamente total, me voy a poner a picar ahí por ahí por ahí dos, tres... espera, pero que igual ahora... ahora aquí me encuentro una persona no, gracias a Dios no ha sido esto ahora, ¿cómo no gastar match? pues haciendo este parkour ah, no, vale, que aquí no te puedes agarrar qué bien, bueno pongo ahí por abajo ya esto para... esto... los arbustos fueron la caída ya ya antes el fornay lo quitó ven, eh, ya le falta volarte algo acabo de escuchar un fracaso eh, no me tiene pinta que hay gente aquí porque acabo de escuchar un fracaso qué pesado tiene táctica tocha, cuidado no, ahí se puede bueno, ha salido, ha salido, ha salido no, no, da de vuelta el de dónde es el pesado ese toma tú, pesado 23 que te llevas el a mí me quito 22 pues yo el 23 la cual tiene es salir ganando eh, una pregunta volando ¿tienes con este franco? ahora es que lo tengo supongo que sí poquillas, eh esto por qué no se falta cuando tiene 200 no, la mitad más o menos un tercio de eso vale, y ahora yo esto de aquí como... bueno, pues hago... me cago en todo otra de los del coche que pesado no dejar en el coche ni soltándolo no, soltándolo igual sí, eh eh, se están peleando no, se están cogiendo el globo tío, pena de piñas, eh pero qué pena que las piñas se quitan de competitivo, eh ¿y por qué? no sé por la explosión no sé, hombre, por eso será, lógicamente él ha dado cubos y tal mira, eh vamos a ser inteligente siguiente ah, el del carmen ven aquí, que yo quiero... que yo quiero jugar contigo, ven que echemos unos playstops guapos ¿dónde está? eh, aquí me disparó es el que está ahí como no creo que me dé porque es bastante difícil de utilizar a ver, no, eh no te creen hagan de aliviar aquí sí, bueno sí, sí eh, hay que hacer replays a esto oye, ¿desde cuándo este coche está ahí? pues desde que una persona lo habrá dejado no sé no estamos ni en punto no, vamos a ir pa allá no hay que moverse no, pensé que el no se puede explicar tengo miedo que el del... el del car yo llamo K69 porque es un arma que estaba en el PUBG eh, escucha, escucha para salpicones oscuros voy a coger el globo, eh sí, sí porque están... no están pendientes de aquí eh, haz cuba ahí ah, no, que hay que bajar nooo, aquí hay que bajar ten cuidado bueno, P90 para ti y salpicones y camas elásticas ¿tienes o no? no me caben no, no me caben la P90 ah, bueno, P90 ojalá si me cabiera yo no tenía problema vale, escucha eh, hazte cubito aquí que te pico estos árboles aquí encima te rompo aquí te pico aquí estos árboles, vale vale vale, si puedo recuperar la mitad si nos prometen Vale, eh, ¿tienes camas o no? No No, vale, pues toma Toma, eh, te doy Eh, casi todas las que tengo Me quedo con tres, ¿y por qué tengo que sacar granas de choque? Ah, vale, perfecto Vale Uy Gua, te juro, ahí hay unas luciérragas que se me parecen tentaduras, o sea El del carro, bro, está ahí ¡Hostia, le acaban de pegar un muchacho al del carro! ¿Pero qué haces mirado, Oscar? Eh, no Porque es que nos van a acabar matando Pero no, que quédate, quédate, que solo me voy a asomar, eh Ahora se vea algo, pero... Te cuidado Llegaré, a ver Oh, pues llega No, mejor no es uno Hay que estar ahí adelante ¿Dónde va? Allí Vale, hay que pushearles, eh Le va uno No, no, eh, mejor... Vale, espera, hay que rotar para allá, ¿no? Vale, espera, espera Estoy sambrando Pero vente Vente y dispara desde eso, ¿no? Buah, aquí había uno que estaba motivado haciendo aquí sus... Me cago en todo Sí, ya hemos llegado aquí Sí, ya hemos llegado aquí No, no, que... Qué pesado, hijo mío Lo están tirando, eh Muerto, 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 muerto Ya, pero están tirando Vale, va Que lo tiran, que lo tiran Muerto Muerto, fuera Estoy contigo, estoy contigo No, no, rompe pa' aquí, rompe pa' aquí Me voy a romper aquí y entro Voy, voy Vale, bueno, anda Está pa' ahí Que bueno, que bueno Vale, ¿sabes dónde está el loot de ellos? Para coger materiales, más bien Aquí, aquí Vale, te... Cúrate con lo que tengas Bueno, los pescados me los voy a reservar para eso Tranquilo, tomo Vale Vale Vale, están aquí enfrente mío los max Y tenía lo del car Por lo que veo Me ha dado una bala No Está aquí Hay uno aquí Están ahí Están ahí Sí, pero lo han cogido No, no Aquí no, deja Hay que cogerse un poco pa' aquí Vale Hay que rotar pa' allá Vale, vale Roto yo primero Así piensa que soy solo yo Vale A menos dos meses Vale, yo también os digo Que rotís más bien Los tienes, Isma Sí Voy a intentar escaparte Como puedas Claro, hombre Vale Vale O sea, hay una recomendación Que también os doy Es que Si estáis en el high Que no estéis muy por encima Del que esté por debajo vuestra Tipo un cubí Un bloque Dos Vale, se lo tiro No, 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 no Aparte uno Espera, te lo remato Te lo remato Te lo remato Intenta Bueno No, no, no Inténtalo Inténtalo Te pido uno Te queda uno No, no Te queda No, no Te queda uno Olvídalo Te quedan dos Sí, no Me queda uno Por cuatro Es el reservo Ahí te vamos Te faltan esos Fuxi Porque me queda Muy poco material No, ya Qué bueno Arriba, arriba No Qué pena Bueno Espero que hayáis disfrutado De este final Tan épico de partida Vale Y yo hasta la próxima Adiós